Como cada semana las autoridades siguen afirmando que los índices delincuenciales continúan bajando, agregando en esta ocasión el alto volumen de sustancias controladas que se han ocupado. Las ocupaciones desde el 2020 para acá, de lo que ha sido de sustancias ilícitas, ya suman más de 23 millones de gramos. Y si lo comparamos con el periodo 2016-2020, es más de 10 veces la cantidad ocupada. En torno a la música en alto volumen que sigue provocando violencia en muchos barrios, el director policial tímidamente dijo que estarían reactivando esos operativos. Para volver a relanzar la dirección o el departamento de antirruido, se está trabajando en eso. La reunión de este lunes estuvo encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien llegó a la sede policial sobre las 10 de la mañana, marchándose tres horas después. Para Telenoticias, Guillermo García.